El E3 está a la vuelta de la esquina y es la oportunidad para ver un montón de títulos durante la feria más importante del año. Hay mucha expectativa allá afuera ahora mismo por todo lo que podremos ver durante estas fechas. Es como una segunda navidad y cada uno tiene su propia lista de deseos, que ojalá se cumplan. Y mientras tanto yo... No. Bueno, sí, tengo mi lista de deseos personal, pero no me hago tanta expectativa, la verdad. Porque tras tantos rumores, filtraciones y el mismo errático ritmo de Nintendo en el pasado, me ha hecho querer mejor esperar y disfrutar lo que tengan que mostrar. Aunque eso no significa que no tenga expectativas de algo que me gustaría que sucediera. Dos cosas. Primero, quiero ver si se cumplen los dichos de Reiji y Miyamoto de 2017, respecto a Mother, Star Fox, Pikmin y Metroid. Y en segundo, si este segundo año habrá más apoyo de otras editoras respecto al año pasado. Pero ese análisis respecto de otras compañías lo dejaré mejor para otro video, si es que hay tiempo para ello. Por lo que este va dedicado solo a los juegos First Party. Y esto es traído gracias a los señores oscuros de Patreon que quieren que analice la información que hay al respecto. Bien, primero, hay mucha ansiedad de que Nintendo responda a las expectativas, porque son distintos medios que han inflado nuevamente la ilusión de la gente en base a nada. Así que si no ven cumplidos sus expectativas aquí en L3, no se preocupen porque no es el único lugar donde pueden hacer anuncios. Los Nintendo Direct son ahora mismo el medio principal para comunicar ideas directamente a los fans. Aunque sí, L3 sigue siendo relevante, pero no tanto como lo fue en sus días. Y si miras los hechos en concreto, Switch fue presentada en su propio evento digital en octubre, y no lo necesitó. Si recuerdan bien, los fans criticaron mucho esta decisión de Nintendo, el no mostrar la consola en L3, pero al final tendrán que reconocerle que ellos pueden generar expectativas en cualquier fecha del año, gracias a los eventos digitales que promovió Iwata. Así que tranquilos, cualquier cosa se puede anunciar fuera de L3. Sin ir más lejos, Bayonetta 3 apareció en los Games Awards. Ya explicado eso, ahora comencemos. Bien, la información que han dejado de ver no es mucha. El primer día estará destinado al torneo de Splatoon 2. En el segundo día abrirán con el Nintendo Direct, donde veremos los trailers más importantes. Y desde aquí se puede leer que está confirmado que Smash será parte de esa presentación. Luego partirá el Nintendo Treehouse, que son las acostumbradas charlas con los desarrolladores explicando distintas funciones junto al gameplay. Durante horas, prácticamente todo el resto del día. Y que no viene para nada mal, ya que una de las grandes cosas que se ha criticado a L3 es el humo bajo los trailers. Y poco gameplay. Sé que no es lo mismo que un Nintendo Direct, pero el año pasado Reggie llamó a estar atentos a la primera hora del Treehouse, ya que se tendrían noticias impactantes, y así fue. Los Amiibos de Metroid Samurai Turns y la aparición del logo de Prime 4. Así que más vale estar atentos si se repite a algo similar. Pero de momento no han dicho nada aún. La duración del Nintendo Direct según el horario de Twitch, este duraría 45 minutos. Casi el doble del año pasado. Lo que seguro irá dedicado en gran parte a Smash. Que si bien, si recuerdan, este duró 40 minutos en su evento digital. Y obviamente también nos dejarán ver nuevas cosas. Porque hay muchos títulos pendientes. Por ejemplo, hablemos de Fire Emblem para Nintendo Switch. Y que se sabe, fue anunciado para este 2018. En su momento hubo una discusión si eran demasiados personajes en Smash. Y se acusó al mismo Sakurai de favoritismo. De lo que aclaró que estaba de acuerdo que eran muchos, pero que había una estrategia detrás de todo eso. Según sus palabras en la revista Famitsu. ¿Una estrategia? No lo dice él, pero seguro tiene que ver con promocionarlo por lo alto. Ya que años más tarde, sería parte importante en el plan de juegos móviles. Y en la colaboración con Tecmo Koei. Awakening trajo popularidad en ventas. Para considerarlo y solo desde ahí, como una IP importante. Tiene sentido que quieran exponer más a la franquicia. Para que así sus siguientes juegos fueran más reconocibles. Como puedes ver, Nintendo tiene mucha fe de lo que se pueda lograr con Fire Emblem. Mi enhorabuena para los chicos de Intelligent System. El siguiente juego del que no sabemos nada, pero también ha sido anunciado, es Metroid Prime 4. Según Eurogamer, y se juega la vida con ello, Namco Bandai estaría trabajando en esta nueva entrega. A la gente le llamaba mucho la atención que no sea Retro Studios, en un posible caso, que no sean ellos los que estén a cargo del juego. Pero, no es tan extraño, la verdad. Ya que en 2014, en una entrevista para US Gamer, el estudio comentaba que serían suertudos si volvieran a trabajar en la saga Prime. De esto también se ha especulado bastante del porqué de sus razones. A la vista, son dos aspectos. Primero, Nintendo no estaba contenta con los resultados cosechados tras los últimos dos juegos. Y segundo, el ambiente laboral de Retro Studios era un infierno. Al punto que mucha gente talentosa se fue para no volver más. Según Polygon, uno de los integrantes dijo lo siguiente. Quiero decir, tres cuartas de las personas con las que hablarías, tuvieron experiencias realmente terribles. Y en enero de este año, US Gamer fue un paso más allá. Señalando que Nintendo quería cerrar Retro Studios después de concluir Metroid Prime. Cosa que finalmente no ocurrió, gracias a Dios. Ya que salieron adelante con los juegos de Donkey Kong. A Miyamoto no le gustaba la serie Prime, en términos de comparación con los anteriores juegos. Él no lo entendía. Ese no era el tipo de juego que le gustase jugar. El desarrollo de la franquicia, según reportan tanto US Gamer como Polygon, fue un calvario para los trabajadores del estudio. Al punto de ser despedido el propio CEO y fundador de la compañía. Wow. Y no te equivoques, ni Nintendo o Retro Studios odian a Metroid Prime. Pero debe ser difícil continuar la franquicia después que tantas personas importante dejaran el estudio. Me imagino que en cierto modo sería casi como empezar desde cero. Otro dato importante que he podido rastrear son la gente que han estado contratando en este 2018. Escritores especializados en narrativa de construcción de mundos. Creación de personajes y más destacablemente, experiencia en contar historias no lineales, de tipo ficción. No tengo idea en lo que han estado trabajando, pero oye, eso se escucha muy bien. Cualquiera sea el motivo, ambos juegos han sido anunciados el año pasado, y ya se esperaría saber algo más de ellos. Star Fox es el siguiente en la lista, y que ha sonado bastante en este último tiempo. Todo partió desde un vlog, tweet, luego Reddit, 4chan, y finalmente, de nuevo, en Eurogamer. En el que han dicho no se sabe nada del nombre del juego aún, pero han escuchado cosas similares sobre Star Fox de carreras, desarrollado por Retro Studios. Son dos casos donde Eurogamer lo dice bajo su propio nombre, y eso me gusta hasta cierto punto. Porque de ser o no ciertos, asumen un papel de responsabilidad y críticas. Ahora vamos por algunas entrevistas que necesitamos recordar. Primero, en 2017, en la Apple Store, Miyamoto fue preguntado si hay algún personaje que ha querido desarrollar y que se haya sentido realmente apasionado por ello, pero no lo logró. Y su respuesta inmediata fue... Sí, siempre he querido que Fox McCloud fuera un poquito más popular de lo que es. Y, hey, esta audiencia lo apoya. Y pienso que otro más podría ser Pikmin. Sí, estos dos. Necesito poner más energía en ello. Lo que da a entender que no se rendirá con la saga. Muy distinta a la opinión popular que esta saga está muerta, tras lo sucedido con la recepción de Star Fox Zero. Relacionado con esto, también han habido rumores y... filtraciones de un nuevo F-Zero. Y, lamento decirlo, pero no he encontrado nada que pueda apoyar esta idea. Más que solo una hoja de papel compartida desde Facebook. Y que ya no se puede revisar la fuente original. Pero, en cualquier caso, se me haría muy extraño la posibilidad de un F-Zero compartiendo el público de Mario Kart, junto con otro juego de carreras, como podría ser eventualmente un Star Fox. No veo cómo eso pueda funcionar. De hacerlo, sería dividir mucho al público. Otro momento importante a recordar es la entrevista de GameSpot, también del año pasado. Reggie comentó que le han preguntado bastante por Mother y Metroid, y que está al tanto como ejecutivo de Nintendo, sobre la demanda de alguna de las franquicias claves de la compañía, pero que no tenía nada que anunciar todavía. Y aquí es la parte importante de todo este asunto. Pero, pregúntame un año más tarde y... ya veremos. Bueno, Samus ya volvió en buenas condiciones en 3DS, y fue anunciado en ese mismo E3, Metroid Prime 4. ¿Podríamos volver a ver a Mother este año? ¿Quizás localizar la legendaria tercera entrega de 2006? Bueno, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente para el canal, y me he guardado la investigación y la respuesta solo para este momento. Pues, mira, no tengo idea si será en este 3, pero seguro, seguro que en esta generación tienes más chances que nunca de aparecer. Todo esto parte por los dichos de Reye. GameSpot preguntó sobre las IPs olvidadas. Fue una pregunta abierta. Y lo primero en responder fue... ¿Mother? A ver, que no sé si la gente captará el chiste de todo esto, porque hay mucha, mucha historia detrás entre Mother y Reye. Reye es conocido a grandes rasgos por ser un tipo que inspira al hablar, tener carisma y que tiene su cuerpo siempre listo. Pero hay una historia que probablemente tú no conozcas, y es la historia del tercer juego que nunca llegó fuera de Japón. Cuando Reye entró a trabajar en Nintendo, al poco andar en 2003, conoció a la fanbase de Earthbound, también conocida como Mother. Y con los chicos de Earthbound, tú no te metes. Si ha habido una fanbase dentro de las franquicias de Nintendo, que haya destacado por su pasión e insistencia por localizar un juego, o salvarlo de ser cancelado, ese tiene que ser Earthbound. Hoy en día, si logras que la gente firme una petición por internet, y lleguen, no sé, a los mil o cinco mil personas, ¡Hey! Hiciste un buen trabajo. Hay gente interesada por esto. Pero por allá, en el 99, existió una hardcore fanbase, tan dedicada que reunió mil, diez mil y treinta mil firmas. En físico. Dios, treinta mil firmas hoy en día ya es llamativo. Imagínate reunir esa cantidad en esos días, donde la internet apenas existía. Y no hicieron solo un movimiento, sino hasta tres distintos. Estos fans tenían hasta el visto bueno de IGN, que alentaba a que más gente firmara la iniciativa, desde su portal. A partir del 99, hasta la actualidad, Reggie ha estado en la mira para que esto suceda. En 2017, decía estar siendo bombardeado por los fans de Earthbound. Por ejemplo, todavía estoy bombardeado por los fans de madre, que me preguntan por ese título que se traducía. El chiste de Pollo Robot de 2014, es una larga referencia a que Reggie sigue hasta el día de hoy en la misma situación, escuchando peticiones que el juego llegue a Occidente. Y para graficarlo un poco más, porque si de por casualidad no te sorprenden estos 16 kilos de firmas enviados a Nintendo América, y al mismo señor Itoi, tienes que saber que estas peticiones no solo abarcan a los jugadores, sino hasta a los periodistas. Stephen Totilo, que hoy trabaja en Kotaku, ha preguntado consistentemente cada vez que ha podido Hey, ¿qué pasa con Mother 3 en Reggie? Al punto que ya es un chiste entre ambos. Y también para cortarlo, cuando ya ve que la pregunta viene en camino, y responde con No, no preguntes por eso. Y ya que ha explicado el contexto de este chiste, y que ojo, va dirigido a la prensa, Reggie está al tanto que la gente quiere ver de vuelta el juego, tanto como para no ser preguntado nunca más por ello. Tanto como para hacer un chiste de cómo él ve a los periodistas y a los jugadores, cada vez que se lo preguntan. Y al nivel de cansancio, como para decirle al entrevistador, no quiero hablar de eso. Y lo primero que dice Reggie a GameSpot, al ser preguntado abiertamente sobre las IPs olvidadas, es Airbound. Wow, pero ¿qué cambió en todo este tiempo? Dos palabras. E-Shop. Y Undertale. La mayor preocupación de Nintendo son las ventas. Reggie ha dicho que Mother es un juego de nicho, y están pensando constantemente acerca de la inversión y retorno de un juego como este. En otras palabras, uno puede interpretar que están buscando el momento adecuado para poder ser lanzado. Y desde hace un tiempo, el mercado indie se ha hecho espacio con la inspiración de dos franquicias que Nintendo no ha explotado. Uno de ellos es Metroid, padre del género de Metroidvania, que el mismo Sakamoto ha dicho que el juego apareció gracias al mercado indie, y que la gente quería ver de vuelta un Metroid en 2D. Y el segundo es Earthbound. Ya hay juegos en este mercado que lo están haciendo bien, y sobre todo en las consolas de Nintendo, sobre cualquier otra plataforma. Entonces salta la pregunta, ¿por qué no intentarlo con las IPs propias, que han inspirado a estos otros juegos? No sé si Earthbound llegará en este 3, no hago tampoco predicciones, pero si me preguntas a mí, si es el momento correcto para que Mother llegue a Occidente, no ha habido otra oportunidad así en 18 años. Según las palabras de uno de los chicos de Valhalla, Nintendo quería traer a Undertale a su consola, y harían todo lo posible para que eso pasara. Y si están tan interesados en traer un juego indie que está inspirado en una de las franquicias de Nintendo, ¿por qué no darle una chance a este también de aparecer? Esa es la pregunta que se hacen los fans ahora. Pero la clave de todo esto aquí es Reggie. Pregúntame en un año más, y ya veremos. Eso ha sido todo lo que he podido investigar respecto a los juegos propios de Nintendo, que podrían aparecer en este 3. Me gustaría ver un nuevo Star Fox, y ya faltan solo unos pocos días para ver qué sucede. Pero dime, ¿qué juegos crees que podrían mostrarnos en este 3? ¿Te parece que Reggie tenga intenciones de traer a Airbound realmente? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, y un saludo especial a todas las personas que me apoyan en Patreon, ya que gracias a su ayuda, este canal puede seguir existiendo. Y el señor Itoy, que le mando un saludo a todos los chicos de Discord. Eso ha sido todo por ahora, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!